El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Los Venados, jurisdicción de Valledupar, Carlos Alberto Barriga, exige una mesa de diálogo para la construcción de la casa comunal de dicha zona. Hombre, estamos construyendo, tenemos el dinero, los recursos para construir el salón comunal, la casa comunal del corregimiento de los venados que además servirá en el futuro como el restaurante de los señores de la tercera edad, donde proyectaremos películas para los niños, en donde se harán eventos, se le prestaría al colegio de bachillerato para las graduaciones y servirá también para hacer los festejos de los corregimientos y las localidades vecinas del corregimiento de los venados. Hoy se encuentran unos líderes que no están de acuerdo con eso, por eso les pido al Consejo Municipal, a la Asamblea del Departamento, a los congresistas que generen un espacio acá en la Asamblea y en el Consejo en donde podamos discutir estos temas para que lleguemos a un feliz acuerdo con la construcción de esta magna obra en el corregimiento de los venados. Quien alega principalmente es el doctor Ricardo López, presidente del Consejo, él dice que los recursos no alcanzan para construir dicha obra y que se va a quedar a mitad de camino, pero no, no es así, la gobernación no va a hacer una inversión en los venados para quedar mal, o sea, la parte jurídica, la parte técnica, todo está totalmente calculado con las pólizas de cumplimiento, tenemos el permiso en el lote, tenemos un ingeniero de la gobernación, un arquitecto, un maestro y varios residentes que están prestos a seguir la obra, pero algunos líderes cuando comenzamos a hacer la obra cogieron la excavación que se hizo para insertar la columna de arrastre y la destruyeron, por eso estoy pidiéndole la colaboración a ustedes, a los medios de comunicación y a las fuerzas vivas, políticas y policía de seguridad del departamento y del municipio de Valledupar que nos colaboren en la construcción de esta obra. ¿Un llamado a estas personas? No, decirles al secretario de gobierno departamental y municipal, decir a los representantes de las cámaras, los senadores, a los concejales, a los diputados, que generen un espacio de diálogo en Valledupar y que se den cuenta ellos que estamos haciendo lo humanamente posible y quizás un poquito más para que esta obra se lleve a cabo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.